Yo te propongo negrita que esta relación tiene que terminar Porque son tantas las veces que a mi me parece que llego a su final Porque no tiene sentido el pretender continuar Si lo nuestro se ha perdido pa' qué, pa' qué tanto empezar Se tiene que acabar Se tiene que acabar Por eso lo determino porque ya lo nuestro no tiene lugar Sigue tú por tu camino que yo mi camino lo voy a labrar No tiene pie ni cabeza, ni principio ni final Yo sé que no te interesa este amor pues ya no hay nada de hablar Se tiene que acabar Amor me voy porque aunque puse todo de mi parte para que esto no pasara Al parecer no lo logré Esto se tiene que acabar A mi creencia delante que para atrás ya dolió bastante Esto se tiene que acabar Que va pa' sin sonreír Que explicar el por qué es tan triste Esto se tiene que acabar Para que fingir Que todo está perfecto para que Ya si tú lo quisiste Pregúntale a William O que te lo diga Julio Ramírez Cuidado ¡Ay, dama! ¡Ay, dama! Este trago amargo que todavía llevo aquí en mi pecho Si se atroja que se caiga Cuando esto termine lo sentirás tú también porque no has derecho Si se atroja que se caiga Yo no encuentro la razón en ti porque ahora hay tanto desprecio Si se atroja que se caiga Lo mejor de mi cojo te lo diga Si se atroja que se caiga ¡Ay, dama! Cuidado, dame, 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 dame y verá que el negro vuelve Que se caiga Que se caiga No hay amor, ya no queda nada Que se caiga Se acabaron las doles, se acabaron los fin a ser el amor en la paz Que se caiga Nunca me dolió que te fueras, me dolió que no regresaras Que se caiga Que triste como todo acaba después de amarse tanto Chao